Mauricio Machado, jinete de Noettinger, se encuentra en grave estado en el Hospital Regional de San Francisco luego de ser aplastado por un equino que montaba ayer durante una jineteada que tuvo lugar en Los Ucles. Esto decía al respecto el comisario Nery Medina. En el día de ayer, en el predio Caipiriño, en la localidad de Los Ucles, pues nos estaba desarrollando un encuentro de estresa, de doma y de estresa gaucha, donde en circunstancia que un jinete, Mauricio Machado, de 27 años, y oriundo de la localidad de Noettinger, se encontraba realizando la práctica de esta actividad, sufre un accidente, el cual a raíz de este hecho fue atendido en primer momento por el médico que se encontraba en el lugar y debido a que las lesiones que había sufrido fue derivado en primer momento de la localidad de Las Varillas donde a posterior nuevamente fue derivado a la ciudad de San Francisco donde se encuentra internado, bueno, y en un estado grave a raíz de las lesiones sufridas por el accidente. ¿Qué lesiones se le diagnosticaron? Sí, un traumatismo de cráneo encefálico, de cual, bueno, a raíz de esto se encuentra en terapia intensiva del mencionado nosocomio de la ciudad de San Francisco. ¿Fue arrojado por el caballo? ¿Ese fue el accidente? Fue aplastado por el caballo en el momento de practicar las destrezas en el lugar.